¡Aplausos! Agradeciendo muy especialmente a la comunidad de Villa Soldati que hoy los reciben. ¡Aplausos! Una virgencita que acompaña todas las reuniones de los equipos. Unas flores que representan nuestro ser mujer expresando el perfume y la belleza interior de nuestros corazones. Mamantula, patrona del entretiempo de mujeres, imagen... ¡Aplausos! 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 todos nuestros proyectos el proyecto de cobijarnos bajo María el proyecto de seguir los pasos misioneros de Mamantula predicando a las mujeres el paso de ser misioneras con la cruz del envío para que seamos testigos de la misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma la alegría de la gente estaba y cuando pasa todo se transforma la alegría de la gente estaba ¿Camparon bien las chicas del corno? Tenían que pedir un aplauso y salió solo Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios que el Padre, Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre ustedes y permanezca siempre Amén Con el gozo de haber celebrado la Eucaristía podemos quedarnos en paz Dime con gracias a todos Ustedes, nosotros nos vamos ¡Viva el doctor Gaby! ¡Viva! ¡Viva! Unôi한 Esas formas El equipo 133 para el equipo 135 la severa se acaba la severa se separa al枚 la humilde el entreลiel el ciento doventa y uno el ciento doventa y tres Hay ángeles volando en este lugar, en los respetos y puros alzar, se desplazando en todas las direcciones. No sé si la iglesia es uno, o si se lo bajó, se desplazando en todas las direcciones, por el mismo amor te va a decir. Y hay ángeles volando en todas las direcciones, en los respetos y puros alzar, se desplazando en todas las direcciones. ¡Gracias! ¡Gracias!